El Festival Internacional Imagine es una apuesta de transformación social impulsada por jóvenes de diferentes territorios y de diferentes países. Nosotros más allá de hacer un evento cultural o un evento de ciudad, lo que buscamos es que a través del empoderamiento de los jóvenes, de las problemáticas o de las situaciones que los afectan en su realidad, ellos puedan tomar como una visión crítica frente a eso y empiecen a trabajar en pro de la transformación. Eso es como la apuesta más importante de Imagine. Nos dividimos por grupos de trabajo. Hay varios grupos de trabajo. Está el comité de gestión, el comité temático, el comité de comunicaciones, el comité logístico. Cada voluntario que llega al proyecto, según su interés o su saber, participa en cada uno de ellos. Pero, por ejemplo, en el comité de gestión, las personas están encargadas de construir un plan que permita que, en términos de recursos, el festival se pueda dar. En el comité temático es tematizar o conceptualizar de alguna manera toda esa temática. Imagine siempre desarrolla su festival en el espacio público, porque creemos en la resignificación del espacio público nosotros como sujetos juveniles en la ciudad. Pero dentro del festival buscamos que sea muy integral. Al ser el espacio público van a llegar múltiples personas. Pueden llegar niños, madres, adultos. Entonces, tenemos un concierto que lo que busca es visibilizar como todas esas expresiones artísticas y culturales de grupos o de organizaciones sociales que hay en el territorio. Después, hacemos una feria de organizaciones sociales, donde muchas de las organizaciones que están en el territorio y que también tienen una apuesta pueden visibilizar su trabajo. Pero también tenemos una apuesta por la construcción de saber y por qué es lo que están pensando los jóvenes y cuál es el discurso que están tejiendo. Entonces, para eso tenemos los parloteos, que de alguna manera son espacios reflexivos, dialógicos, que permiten saber qué es lo que están pensando los jóvenes y cuáles son sus apuestas o sus propuestas para la transformación. Nosotros, durante todos estos años, hemos reflexionado y pensamos que en el corregimiento de San Cristóbal, nuestro festival es mucho más pertinente para la realidad de los jóvenes de allá. Este año proyectamos que nuestro festival siga teniendo mucha reflexión frente al territorio, frente al entorno, frente a las apuestas que tienen los jóvenes por cambiar su territorio y por aportarle a él. Para ti, para nosotros que hemos tenido formación, que estamos en estos espacios, es muy fácil de comprender. Para las personas que están en los barrios, que están pensando en cómo solucionar sus vidas, en cómo solucionar muchas cosas que le ocurren, eso es una palabra rara, como por ejemplo el pago. Imaging tiene una apuesta de transformación social y cultural en los jóvenes. Acá en Colombia desarrollamos una estrategia de articulación social juvenil, donde diferentes organizaciones juveniles y muchos jóvenes que también llegan al festival a partir de un proceso de formación, conforman unos comités de trabajo. En esos comités de trabajo, los jóvenes, a partir de desarrollar las prácticas, sus saberes, se empoderan de las situaciones que pasan en sus territorios. Gracias.